Ah, no podemos jugar, tenemos que jugar Fibes, y nos faltan dos güeyes. Ese juego era la bestia. Ahí está, ya está en directo. Al aire. Deja a Choco que vaya bien en directo, ah. Ah, a ver qué rollo. Oh, güey chico. Lo malo es que no puede revivir aquí, ¿o sí? No lo sé. Sí, baboso, pero... I don't know. Pero si te atropellan, pues te hacen caca. ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres que te reanimen? Dejar aplastada. Todo manco, güey, si te preguntas. Nos emparejó con otros dos güeyes, nos emparejó con este manco, güey. ¿Dónde estás? ¿Son de cinco las escuadras? Sí. Ya, ya pasó. Te lo vamos a sacar así, pum. Las fotos de gente real en la pantalla de carga. En realidad son dibujos. Un dibujo de gente real. ¿En qué? Quiero ver lo del directo, pero hay un putero de Antonio Cibarra. Deje de la barra. V*****. Ya pasó, perros. Caigan aquí, en corto, luego, luego No mames, ¿cómo controles? Hace el joystick izquierdo hacia atrás para que no más caiga así Voy a caer en la cam... Yo soy el verde El verde Yo estoy siguiendo la verde Por aquí hay una camioneta Tengo una moto, tengo una moto, tengo una moto, repito No veo Tengo una moto, tengo una moto, tengo una moto Ah, mía, 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 mía ¿Quién es el Chris? El morado Yo soy, súbete camacho ¿Dónde estás, perro? Aquí, gordo No mames ¿Por qué me subo atrás? No sé, hay que lootear ¿Por qué no me deja agarrar las ventas? Ah, es que agarre sí, color No tengo arma Hay un casco No tengo espacio Yo tengo mochila Ah, quiero mochila, ya Agarra este casco, güey Ah, ya tienes casco Ya lo tengo Vamos por ese, güey A ver si no lo atropellamos Oh, aquí sí te matas Haciendo esas jaladas No tengo arma, jeje Voy a esta casita a luchar No tengo armas por dos No, ya lo vi Incluso si busco un mago gamer Aparece en un putero Ese venido Creo que tengo mi canal nomás como Juan Juanca Adiós No me escucho, plomo Por dos Me dispararon, perro ¿Quién fue? ¡Ay, güey! ¡Ah, ya hay un güey aquí! No tenemos arma, güey, adiós Tenía un cohete, pero ese güey tiene escopeta Está apuntando a la escalera Lo hubiera quemado con el monotope Adiós, cabracho Se lo rastizaron Sí Está arriba, güey Luego, luego, subiendo a la escalera Está apuntando hacia la escalera ese, güey Deja a ver si cuenta algo más Sí, güey, caminando con casco Algo más, porque no tengo Ah, mira, aquí está el chaleco Cara, ya, me lo voy a refinar ¿Está arriba entonces? ¿Sigue arriba? Yo supongo Ya se fue en esa moto Ah, no Ah, sí Pero dale, man Ah, no Marrano, dale Ah, me subo con ese tipo Adiós Bájate, animal Espera, apretó el triángulo No, no Los tizos te los, Beto Dale, Mako Oh Oh Siéntela Se pille Escuché un auto Adiós Dispárale Ahí está Adiós Son tres, güey, adiós Ah, por sí Estoy diciendo experimento, paré No Oh, lo hice El de mi equipo No, pues es arte Del Del match No hay una forma de deshabilitar El Que te mete con otros Sí, marrano Pues quítalo Nosotros tres Contra todos Cinco Va a ser Amiga Ok Vamos Una troca No echen ayer Está el jeep y la troca La troca, el jeep y la Cuatro y moto La troca Como, ¿por qué se le dice la troca? ¿Por qué te la atascas toda? Traficando rimas Traficando rimas Me gustaría jugar este juego Pero cuando son contra zombies Creo que ese no va a estar para PC Mírculo, triste Sólo son los tres ¿Puedes agarrar un helicóptero a la verga? No puedo mover Hasta mañana, manco Me va a sacar Jeje 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 Yo tengo un internet más o menos medio decente ¿Ya lo cambiaste? ¿Ya? La troca Sebastián La troca por dos ¿Quién soy? Bueno, amarillo O la troca Jeje Cero miedo Creo que ya más o menos aprendí a controlar esta caca Yo también ¿Será troca o sea una moto? No sé, pero no me puedo mover No me puedo mover ¿Cómo que no me puedo mover? No me puedo mover Ah, güey, si me llega a besar con tus idioteses, güey Me pasa como tú en el morón, no puedo mover No, no, ya te quería disparar Vente, vamos por él Que no puedo mover ¿Agarrate esas botas o en él? A ver Creo que sí Bájate y agarra la No tiene botas Si, yo tenía No te podes mover Beto No me mueve, no me puedo mover Mira, estoy apretando todos los botones No busco otro ¿Qué? Me curo No me puedo mover hijo ¿He fue goleado? Sigan sin mi Bajé la vida No, no creo que no fue goleado No, no fue goleado Vámonos Me aparece la dimensión de que se usa muy y no se mueve Kakaroto Desinstala Te deja el resto Vámonos vi Vamos a ganar esto Jajajajaja Que pedo con esta we Que pedo con esta ñonga Te monta una mochila Estamos dentro no se Se escucha muy mamón Cuando va... Estás bien vergas como se escucha Se escucha como si fuera el fin del mundo Vámonos Si era que esa cosa sea realista Arre Vámonos No maa Que pedo con esta f*** Uy que eres feo No se porque ch***ll No está aquí we Ese juego más optimizada la verga Es que es muy negro miento de cara Es un bug Es un bug Aprovecha el book Ahorita se cierra la zona, ¿no? Aquí no estoy yo Que solo tú ganes, ¿no? Que no te moviste, ahí está la zona No, pues sí Esperaré mi muerte lentamente Aquí hay uno Una cajita Ojalá sufres ¿A dónde? Para acá, carna Oh, el drop, aguanta, güey Hubieron llegando una moto Ahí va a haber un wind Güey, la moto te salva la vida Aquí hay una mochila Si no tienes mochila Sí, sí, ya tengo Voy por la moto Tengo una magnum Güey, un vehículo te salva la vida en este juego Sí o no, Beto Porque puedes atropellar a los mancos ¿Cómo me está el mago ahí? ¿Qué va ahí? No puedo, güey, güey, no manches ¿Qué tío con esta puntada? Ya lo abrieron ¿Dónde estaba? No, sí, ya lo abrieron Corre Corre Y gane ¿Qué somos? ¿Hombres o gallinas? ¿Qué pedo? Ah Ah, mis palomitas Ya No, ya ¿Qué? Ya creo que se me va a ver el ¿Por qué? Oh, aquí hay una caja Cubre Gordo Hay que hacer munición ¿Dónde? ¿Vamos a ver? Estas son armas militares Agárrese chaleco Vámonos Acá hay otros drops, vamos por los drops A ver si no nos mata No me dejan ni hacer Este Multicones Voy a quedar aquí agachadito escondido Cúbreme, güey Vas a morir, beca ¿Por qué? Tengo una R15 para matar niños en las colas Se mamo Se mamo Aquí una, agarra esta... Ya agarré un chaleco Mío Solamente veo al twist de retorno en el mapa Agarré otra cosa Agarré esa AK, ¿no? ¿O cuál tienes? No sé qué dije Espero que estoy gastando las bandas Puedo cambiar, eh ¿Es mejor la R15 o la AK? Vámonos Espera, ¿qué es esto? El carna de chivo Adiós, yo estoy en la zona Cacaroto Vente, vámonos Vamos por el otro Ruby Lake Cubre Vayan a Mosquito River Ya no tengo nada Ya no tengo espacio Adiós No estoy en la zona, chicos Quiero que sepan que Vayan unos buenos compañeros Y que me coman la poronga Vámonos, güey Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, súbite Run Vamos por el... Oh, y aquí hay un drop azul Vamos por el A ver si no nos... Destroza ¿Qué pedo? Ya se va a cerrar, jeje No, perro Si tiene gasolina Ya lo abrieron Aquí hay, güey El otro, güey Pablo Ah, me destroza Twitter return es 26% Y coño, está puto de morir ayer Buena Al Twitter return es No me estoy casquitos Déjame, curo Un franco No, me es que dejé El AK-47 es la verga Voy a dejar otro escopeta Adiós Bueno, tengo que escoger Cacarro, tú Si ves un chaleco Tira para uno porque no tengo chaleco Lo veo en munición ¿Te moriste, Beto? Me está haciendo daño a la... Me está haciendo de uno en uno ¿Cuáles son de chivo o esta caca? Voy a hacer una muerte lenta Me llevo el sniper ¿Por qué? Uy, escucho un carro ahí Me está bajando de uno de... De uno de la... La tormenta ¿Cómo recargo? Ahí, ya más Es un cuadro, güey, no seas mamá Vamos a regresar al otro 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 Porque ahí había un buen de chalecos ¿A qué dices? Que si te curas, hacemos la vida Obvio Como DVD, no jaladas ¿Dónde era el otro otro otro? Uy, no me acuerdo Estaba acá, creo Primero por aquí, ¿no? No me acuerdo, macho Y si había un buen de chalecos Pues no hace tanto daño a la tormenta Me sigue haciendo de uno en uno Aquí hay güey, camacho Bájate Oye, perro, aguanta Hola, madre Oye, ¿no es Chris por dos? Déjame, curo No mueves, te van a matar Me quiere una mochila Me quiere bandas Necesito yo un chaleco A ver si este güey me quiere un chaleco Me quiere un chaleco Adiós Adiós Qué peda con esta mamada Tiene 60 de vida todavía Hay una camioneta ahí Adiós, cacarto No mueves, no mueves, no mueves No mueves, no mueves No mueves, no mueves No mueves... No mueves... La clave para ganar aquí güey es campear ¿Qué nos hacen todos los Battle Royale? Escucho plomazos, está la migra. A mí te vamos, aquí vamos corriendo. Estoy expectando al Twister de Tornet. Como que ya no estamos tan lejos de la zona, tengo Sniper. Neta, 40 vatos en ese lugar. 45 güeyes. Si te agachas es muy raro que te vean. Es una camioneta perro, todos van para allá. Escucho camioneta. Te van a atropellar. Ahí va. Agáchate, agáchate. Acuéstate güey. Hay un putero de vatos ahí. En el segundo 20 nos movemos. Vamos para el bosque para escondernos. Vámonos. Bueno de chivo por si las moscas. Me tapillaron un batate triste. Soy yo. Aquí tírate camacho. Aquí vamos a campear. No mames. Adiós. Este pantalón me lo dieron. ¿Estás viendo en el directo Beto? No. Un gordo maldito. Estoy expectándolos. Me lleva un baldo. Puro güey con vehículo. Tengo buen loot. Pero no tengo chaleco. Pero no tengo chaleco. El chico del franco. Yo también tengo franco. Uf. Escucho un vehículo. Uy. Están aquí enfrente camacho. Está aquí enfrente ya lo viste? No güey. Sí. Aquí en... 300... 320 digamos. Ah si no ya lo vi. Se bajó de la patrulla. No me vi ahí. La chota jeje. Ahí está el güey. Le voy a meter todo el hecho. Espérate. Yo no lo veo. Ay estoy malo. Ya le metí tres plomos güey. Qué pedo. Agáchate, agáchate otra vez. Agáchate, agáchate otra vez. Ahí viene una caminita. ¿Te va a atropellar güey? ¡Mira nadie! Tienes un disparo de escopeta. De la patrulla güey. Vámonos, vámonos, vámonos güey. Vámonos. ¿A dónde? Hacia la zona. Pégate un árbol. Pégate un árbol. Sí, eso es lo que estaba haciendo. Ese güey me aguantó dos sniperazos en la cabeza. Creo que traía el casco táctico. Bájate, bájate, bájate. En corto. Adiós. Ay, 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 ay. Qué gordo. Mire por mí. Ay, ay, ay. Ay, gris. Ay, gris. Ay, gris. Ay, gris. Ay, gris. Ay, gris. No tiene la ballesta. Vámonos, ya, vámonos, ya, vámonos, ya, vámonos, ya. ¿Dónde perro? Pero si yo bajo está el gas. A la zona porque ya está, ya se cerrando. Para el punto, para el punto. Acercate a un puto árbol. Ay, gris. Corre, 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 gris. No veamos. Ahí. Ahí en la camioneta, gris. Mata a la toño. Estos dos gordos están en camioneta, güey. Ah, qué marranos, güey. Eres un manco, Roberto. Pues yo qué, güey, me resistan. Más bien, si no me deja mover, güey. Me están haciendo tiba. ¿Por qué? Es que la clave es tener una troca y ya con eso. Ah, no se vale, güey. Qué güey, me resiste. Más bien, no me deja moverme, pinche huapiterado. Dale, manco. Aguanta, deja que me cargue a mí. Esa herida. Maté a tres a la verga. En las que hacía a Toño, porque Toño le hacía 60 de daño. A mí me parecía que le hizo tanto daño. Ya estoy. Ponte ropa verde, güey. Esa es la clave del juego. ¿Cómo me la...? Verga, ¿cómo me la pongo? En ropa, no, güey. O ponte ropa oscura. ¿Cómo compro más ropa? Tienes que ganar. Tienes que ganar. No tengo el sombrito de sí señor. Yo soy de rancho. Yo también lo tengo. Soy de botasía caballo. ¿Cómo? ¿Cómo se llama ese juego? Ahí. ¿Qué? En la especie de refugio. Ahí en el botasía donde me haces picado. ¿Qué señor? Yo soy de rancho. No. ¿Qué quise? ¿Ya están? Ya, ya están. Ya, por no. No. Match found. Sí. No, pues a ver si me deja mover. Si no me deja mover, pues ya va la pita. Desinstalas y lo vuelves a instalar. Desinstalas. Se me han creado de la palabra. Un instal, please. Y, 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 y. Tomás Castro. Estaba viendo que hasta cuando ponías eso en lore, te podían banear la cuenta. Ya, uy, vaya, ya deja mover. Ah, te deja mover. Sí, ahí ya me deja. No pari, no pari, no pari, no pari, no pari, no pari, no pari. Ya, me deja. Ya, me deja. Cámara, la silla, los va a cargar. Si no va a trompella. Trompella, cárcel, cárcel, cárcel. Eh, estoy retrasado. No pari. Y, 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 y. Cámara, cárcel, cárcel. Cámara. Arre. ¿Nunca va a conectar? Estamos en. No sé. Dijo que llegaba tarde. Yo voy a caer en esta camioneta de ahí. Hay que encontrar una, una camioneta. Ok, aquí por donde está el azul. Tengo vehículo. Uy, 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 uy. Tengo camioneta, pero escucho una de esas, este, cajas. Sobre la silla. Monta, no lo veo. Yo la escucho bien. Tengo seco, no. Tengo escopleta. Está arriba, está arriba. No tengo espacio para medic, kit médico ni nada, porque no tengo mochila. Oh, me dio una R15. Una camioneta. Oh, y una mochila militar. Arre. Dámela. Nil. Oh, aquí hay una mochila. Tengo un cohete por si las mosques. Tengo un casco. Tengo una troca ahí. Simón, Simón. Oh, tengo un chaleco. Ya, chaleco y casco ya. Creo que ya es todo. Más prendas. Una molotov, jeje. Ya, todo. Yo tengo un molotov. Ya me voy. Me voy. Me voy en la troca. ¿Quién es el...? Ah, voy por ti. Voy por ustedes. ¿Quién es el azul? Ah, es el Cris. ¿De qué voy a Cris? ¿De qué voy a Cris? ¿A quién casco? Ya tengo casi todo. Me falta chaleco. Porque es una vieja, Beto. Porque así me puso a ver el juego. ¿Pero te lo puedes cambiar? A huevo. Sí. No quiero subir atrás. Ah, vale. Yo subo atrás ya. ¿A dónde nos vamos? Señor. Yo soy de rancho. ¿Estamos en la zona? Sí, estamos en la zona. Vamos al punto morado. A ver qué pelo. Chido. Hay un punto morado aquí. Aquí. Aquí es una granja. Una trampa. Es una trampa. Ya. Lo que hay aquí es mío. Ah, guarda. ¿No puedo subir escaleras? Sí. No. No hay nada. Se quiere romper paredes. ¿Cómo para destruirlo? No hay nada. Jaja. Qué estúpido. Dicen a ti y su idiote. ¡Aguanta! Aguanta. Saca la escopeta por si las moscas. Te puedes meter a los campers Ya lo sabemos Ya tengo un cuerno de chivo Aquí Joto Yo tengo un R15 Aquí Joto por 2 Aquí hay casco Ya estoy full No gana Ah, según tiene casco Casco táctico, que gay Vamos por el drop que está ahí Bueno, ya lo agarraron Subanse Vamos a ver quién agarró No dispares, animal Quiero ver si puedes parar a través del vidrio El drop andaba por aquí ¿Escuchan? No No Aquí hay algo Ah, es esto Yo quiero chaleco Oh, mío Esto es mío Mío por 2, mío por 3 Mío Quiero chaleco, yo quiero chaleco Quiero chaleco táctico yo también Vámonos Espérate, espérate, espérate Déjame dejar esta arma Ahora ya Yo tengo la R y yo también Vámonos 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 Ay, qué pedo no Vamos a ver si encontramos un Jeebel Yo soy más rápido que esta basura Y da más protección para el wey de atrás Creo que si las dos son La troca de aquí Escucho un carro Por 2 Están ahí, ya se bajaron No, me quedaba Ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí viene No Mames No veo ni madre Ola puto No Yo me mato Este mato ¿Quién? Este ahí No se ve ni madre Mi Me recibe a Chris Adiós Adiós ¿Qué pedo? le metí con la escopeta a este marrano este bato nos mató a los tres este bato nos mató a los tres le metí con la R15 y luego con la escopeta ese bato nos mató a los tres que ver con ese gordo palomitos ese bato se va a un poco del exil de la vida que asco yo no vi donde estaba ese bato nos mató a los tres primero se metió por mí y me rostizó con no sé qué arma y después no se veía nada se rostizó a Chris Sebastián compas compas ok compas Kenji y ok sapli y está en beta el juego jeje esto arisa si no es verga luego broso en calzones si señor yo soy de rancho me dieron este anda en botas según el legendario a ver que peso quisiera ser pollito de colores para morirme mañana para morirme mañana la verdad es cuando tu pollito de colores no se te mueve mi señor yo soy de rancho pollo de colores no como será cuando se crecen esas madres cuando crecen yo se ve pero no chis imagínate agarrar la pintura y pintar un puto pollo tengo la ballesta explosiva, tengo auto, tengo escopeta, vamos a la linería, tengo botita, casco y mochila, tengo mochila, oh chaleco ya tengo más de esto pues, oh allá, esto es de combate, uy ballesta, tengo granada de humo chaleco 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 ya, esta una moto tengo molo top, que quere chaleco 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 Lo que no tengo es un arma buena Con el pinche magnum ya la armamos Mi chaleco, quiero un chaleco, pero no tengo chaleco Ahora ya Que si no no vamos a llegar Chido No es tan fácil No esperaste a fuera, rompe la valla Esta no se rompe Rompela ley ¿Quieres luchar aquí a ver si hay algo? Yo ahí fui y no hay ni madre Arre Un chiquis hambreado Ya aparecí, perro Hambre Aquí hay una casa A la casa, no hay perro Que hambreado Ah no se ve loot Escucho un crack Lo que hay aquí es mío No hay un chalequito Ya tengo las 10 vendas Tengo 5 botiquines Tengo 10 vendas y 2 botiquines No hay nada No hay nada por 2 Ahí viene el gas Vamos a salir el gas Tengo la ballesta por 5 Quieren rechazar con auto Aquí es copia de mano Quiero escuchar a nuestro militar Y yo también Ah mío Ok, aquí es mío Es mío Agárrate el chaleco Pa' que te ¿Dónde está el chaleco? Ah, ya lo quiero ¿Cuál que solté? Ya, ya va Agarra mis sobras Ahora sí Ya estamos listos Para la acción Yo estoy listo Para rechazar Unos cuantos cuerpos Esta mañana ¿Qué dice? Yo aquí no me muevo A la vez El vehículo es la clave ¿Qué man? ¿Tres ballesta de mano Para disparar? Sí La ballesta destruza Aquí hay una patrulla Vámonos En la patrulla Que es más rápida Ya me ha dado Deja que agarra esa botiquina Aguanta Te quejas de la No, güey Es que el botiquito Era parote Vámonos Yo tengo 5 Este carrito Se mueve más rápido Podríamos campear por aquí O vamos al bosque de enfrente Sería un miedo Sería un miedo Dice Sí, bien Estamos en el estado de México En el estado de México Me cae york Me bajé Escucho una de esas militares Otra vez Qué pena Pucha, mi madre ¿A poco sí? A ver, ¿sabes? Si Si Múdame Escucha por aquí Escopete en mano Ábrelo Sniper Mío No, yo tengo la ballesta Entonces yo me la llevo Yo tengo ballesta por dos Aquí está la ballesta Vamos a quedarnos aquí, ¿no? Uy, escucho otro auto Escucho un Tampin Esta mimenta Escucho otro Uy, uy Agachete Uy, era una patrulla Se llevó a nuestra patrulla A la verga No No, es aquí otra patrulla Deja la estación No Vamos a campear aquí Por lo mientras Ahí van dos Una camioneta negra Percibiendo una patrulla Y le rompo Sí, la banquita Voy a estacionarla aquí Aquí podemos campearla Pinche Pinche niño Estamos en la zona Así que No hay problema Ah, ¿por qué ya no botiquines, güey? ¿Qué pedo? Porque así dijo Dios Yo nada más tengo cuatro Yo tengo cinco Que no nos roben la patrulla ¿Qué pedo? Ah, no se en esta casa Ah, ¿qué otro botiquín? Tengo tres Ya tengo Ah, no, tengo seis botiquines Ya no, me caben más ¿Dónde está? Arriba Ah, ya está cerrando Creo que aquí en esta No, me regreso Por acá, por las casitas Con la arriba, güey En uno de los cuartos, imbécil Mío Aún no ya, güey Porque ese veneno nos va a matar Y nos vamos ya para el ¿Quién disparo? Yo Iguiscas Uy, qué bello Iguiscas Ahí hay un draw dorado, jeje A por él Creo que hay a la abrera, niña Creo que hay a la abrera Súbete, súbete Súbete, súbete Ufff, no, de aquí es cuando nos rostizan Aquí es donde ya valió verga, señor Barriga Aquí estamos dentro, ¿no? Uy, yo coche Adiós Ahí está, güey, ese hermano Me tiró Me tiró por dos Sí, estamos dentro Lo mames, esto sí es muy puto El carro para cubrirte Esta es la táctica, güey Esta es la táctica Acá, luego se cierran lugares así bien abiertos Y no hay Uy, está matando Oh, ya los vi Yo no los veo Ves el G, ves el G Ahí viene, viene, viene Ah, no es una cometa Le puncho una llanta ¿Dónde está? Ya se fue, ya se fue Nosotros estamos bien aquí, güey, no hay Perdón Agáchate, güey, agáchate No puedo quedar aquí Ahí hay otra patrulla, ¿la viste? Adiós Si, esto lo mata Yo también escuché plomo Ya se van a encontrar Escuché plomo aquí enfrente En 105 Agáchate, tú quédate agachado, güey Se me ha valido caber, señor Barrica Se me ha metido plomo, jeje Ahí viene la camioneta Ahí viene Sí, va, Patricia, se está incendiando A esta le voy a aventar el pinche Y, guay, esta, carnal No, apaga el motor ¡Ah, ya los vi! Están en 150 Sí, ya también, los vi Quítate, camacho No, mamá, me da boca Quítate, güey Le metí uno Le metí uno Y el Chris con el rifle y no le da Ahí, ahí, ahí Nos disparan, nos disparan Adelante una camioneta 240 Ya, ya, ya se fue, ya se fue, ya se fue Maten a ese güey Ahí van a matar a ese güey Vámonos Ahí viene ¡Ah! ¿Quién es acá? Le van a atrapallar otra vez al manco No Chocó el manco Pa' allí ¡Adiós! Yo me subo a la casa Ya, se fue a cerrar la zona Vámonos, ya Vámonos, ya Súmanse Me subo Estoy contigo Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos 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 Quedamos 22 A vida Aquí están estos gordos Vamos a campear por acá Aquí, aquí, aquí Por el árbol, por el árbol Por aquí, por aquí ¡Ah! ¡Cóbrate! ¿Qué pedo? Aquí No ¡Ah! ¡Ah, no, te rogues! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Me tiró una granada Avienta un flash Mate a uno ¡No! ¡Me mató con el sniper! ¿Cómo crees, manco? ¡No! ¡Está entrando ahí! ¡Buena! ¡Gordo! Este gordo Tiene una calavera Que es como de esquina ¡Qué pedo! ¡Bueno! ¡Quedamos en séptimo! ¡Qué marranos! ¡Qué pedo con el... No, es que al final Sí se pone bien en el GT ¡No hay mejor esconderse! Voy a detener el directo Necesito contratarme ¡Woooh! ¡ really séptimo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva !